Como un restaurante de comida rápida No tuve bastante con pasar la página Y otra vez iba a llamarte Pero lo he pensado antes Como una jornada de puertas abiertas Me abriste tu casa solo para verla Y no soy de poner buena cara Si no me gusta lo que me regalan Ya oigo las campanas de duelo Bandera blanca Me rindo en tus ojos Ya oigo las campanas de duelo Bandera blanca Me rindo en tus ojos Marineros Como una gaviota sin el mar alrededor Una obra de teatro sin actores Y no como el fuego de la hoja Catinaré porque me toca Ya oigo las campanas de duelo Bandera blanca Me rindo en tus ojos Ya oigo las campanas de duelo Bandera blanca Bandera blanca Bandera blanca Me rindo en tus ojos Ya oigo las campanas de duelo Bandera blanca Me rindo en tus ojos Ya oigo las campanas de duelo Bandera blanca Me rindo en tus ojos Me rindo en tus ojos Marter blanca Ayurero Marineros Marter blanca Sabales Marineros 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 Ya me oigo las campanas del vuelo Bandera blanca, bandera blanca Bandera blanca, bandera blanca Bandera blanca Marineo